Trabajamos en equipo, siempre discutimos las obras, discutimos los planes, discutimos lo que hay que hacer, siempre tratando de diferenciar a San Rafael, que San Rafael sea una ciudad diferente, que sea una ciudad distinta. Esta obra responde a una característica urbana que se viene planteando el traslado del kilómetro cero hacia la zona del boulevard. Entonces era consolidar el kilómetro cero, no perder el lugar en las raíces, porque se desvaloriza la propiedad, se desvaloriza los servicios públicos, entonces lo que apuntábamos es a generar una inversión de forma tal, de que sea creíble que la ciudad existe, que tiene un corazón y que tiene un pulmón. Y bueno, en eso es lo que estamos haciendo, o sea, tratar día a día, trabajar para hacer un San Rafael diferente, distinto, y que, bueno, inaugurar hoy es un placer, realmente da satisfacción, porque uno encuentra en los propietarios, en los comerciantes, en la discusión, pero también encuentra el apoyo, y sin ello no se pudiera haber hecho esta y ninguna obra, porque realmente son costos importantes, y bueno, al ser obra de características de reembolsable, nos permite hacerla y continuarla. Discutimos en voz alta, nos peleamos, pero realmente es donde uno saca lo bueno de cada uno, y en esta coctelera de discusión lo que se hace es barajar y dar de nuevo, pero siempre apostando por San Rafael, porque realmente yo creo que el equipo de obra pública, con Buti Peña en la cabeza, es realmente lo que vale la pena poner en valor, porque es donde todos los días discutimos y trabajamos para que San Rafael sea diferente y mejor. ¡Gracias!